Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el disierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiereme hasta el firmamento Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el disierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiereme hasta el firmamento Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Yo he crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Si te quiero tanto No me hagas más sufrir 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 Ven y baila esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidito Pío, 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 dice su letra Pío, 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 te cantará Ven y baila esta cumbia bonita Ven y goza, baila bien movidito Pío, 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 dice su letra Pío, 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 te cantará Pío, 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 canta conmigo Sacudiendo muy contento mueve los brazos Pío, 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 baila conmigo Bailando nunca, nunca nos ganará Pío, 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 canta conmigo Sacudiendo muy contento mueve los brazos Pío, 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 baila conmigo, bailando nunca, nunca nos ganará Baila, 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 mujer bonita, hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos Baila, 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 mujer bonita, hasta que se acaben tus zapatos Goza, 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 ay mi negrita, hasta que se acaben tus zapatos Por tu amor voy a perder la cabeza Voy a perder la cabeza, por tu amor me tomaré una cerveza Tomaré una cerveza Estoy loco y enamorado, me dejas abandonado Yo sueño con que tú me quieras y te marchas con cualquiera Oiga monstruo tráigame una cerveza Esa chica me puso de la cabeza Con su baile de locura ella me mata Ella es la que yo quiero y que me falta No la inviten, no la toquen, no la miren Que de celos me está matando Ella sabe que me gusta y que la quiero Pero teme un amor sincero Música 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 Mi corazón guarda las cartas que me escribías Porque te marchaste así con otro amor Hoy siguen siempre en mí esos momentos Pasan las horas, los días y no estás conmigo No sé qué hacer si no estás en mi camino No consigo fuerzas para aliviar este dolor Solo, solo, solo me he quedado solo Solo, solo estoy con mi dolor Dime, ¿por qué me dejaste amor? Solo, con mi pobre corazón Solo, solo, solo me he quedado solo Solo, solo sin decirme adiós ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste solo? Solo, solo y el recuerdo de este amor Música 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 Desde aquel momento en que te vi Supe que me dejaste así Supe que eras toda para mí Nunca me pude imaginar Tu amor, tu amor En tus lindos ojos descubrí La ternura de tu corazón Que ilumina en todo mi sentir Amor, amor Linda muchachita, tú me haces soñar Tu linda boquita Tu linda boquita, yo quiero besar Amarte de noche, amarte de día En todas las horas, estar en tu vida Música 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 Yo no sé qué está pasando Que nuestro amor se fue marchitando Como una rosa en el desierto Como una rosa en el desierto Deshojada por el viento Yo te quiero tanto y tanto Y deseo poquito a poco Que este amor que llevo dentro Quiere me hasta el firmamento Música 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 Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Música Música Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Lo que ha crecido poco a poco Ahora se fue marchitando Por favor regresa pronto No me hagas más sufrir Música Música Música